Hola, mi nombre es Norma Leticia Hernández, soy de Monterrey, Nuevo León, México, nueva administradora de este grupo, gracias a mi compañera Floribeth Porras, estamos en este proyecto invitando a más gente que se una de todas las partes del mundo para dar a conocer lo que trabajamos, nuestras artesanías, entonces invitando a más gente a que se una a este proyecto y darnos a conocer en todas las partes del mundo, muchas gracias y esta es parte de mi trabajo, yo trabajo lo que es el papel reciclado de revistas, de periódico, cartón y esta es parte de mi trabajo, espero y les guste, gracias. Hola, mi nombre es Javi, soy de España, de una ciudad llamada Barcelona, con esta vez me parece que ya van nueve veces que me presento a la dinámica, dar las gracias a la persona que las ha creado y la oportunidad de dejarme participar y esta vez me presento, he hecho un muñeco con chapa, tocando una batería, como ahí podéis tener, es un muñeco tocando la batería, veis, y bueno lo he hecho con chapa de botella, he utilizado lata, he utilizado también dos tuercas para los ojos, palillos, para hacer los palos que tocan lo que son las baquetas de la batería y bueno, espero que os guste. Buenos días amigos de aquí de Cozumel, Quintana Roo, México, les presento este submarino de la Segunda Guerra Mundial, espero que les guste. Mi nombre es Malini, soy de México y la pieza que voy a presentar es una muerte totalmente hecha de latas, gracias. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Monterrosas, soy de Puebla, México y para esta ocasión en la dinámica he creado este cuadro con la técnica de filigrana. Es una técnica a base de papeles de color, he utilizado los papeles de la escuela, de los hijos, entonces pues hay que darle un segundo uso. Miren, esta es la técnica, espero les guste. Nos vemos en la próxima dinámica que esperemos que sea el próximo año, pásenla bien, felices fiestas. Cuídense mucho y no olviden reciclar. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es José Gerardo Fadosoto, soy de Alajuela, Costa Rica. Yo hago reciclaje con estas revistas que ya las personas votan. Yo las cojo, hago cerullitos como estos, se arrollan con un palito y se van arrollando, se van arrollando hasta que quedan así. Para después, así bastantes, porque la muñeca lleva suficientes. Para hacer almazón, que sería esta. Esta sería la almazón. Bueno, así la hago yo. Hay otra gente que tiene otras maneras de hacerlas. Para después, hacer estas lindas y hermosas muñecas, que son negras africanas. A mí me gusta ponerle accesorios, ponerle collares, vestidos. Hay otras personas que las dejan con las mismas rollitos. Y yo no, yo me apuesto a borrarlos. Todos pensamos diferente, pero son cosas que se pueden utilizar. Chao. Muy buenos días, mi gente. Un corto saludo desde la ciudad de Houston, Texas. Pues este día, mi nombre es José Moreira. Y este día de hoy les andamos exponiendo lo que es un trabajo artesanal de latas de reciclaje de aluminio. Enseñándoles lo que podemos hacerlo con lo que es las latas de aluminio. Miren qué lindo, qué hermoso. Tenemos esta linda y hermosa gorra por aquí. Los sables. Nuestros implementos de trabajo son tijeras, pistolas de silicón. Tenemos el pegamento especial de aquí, super blue. Y las reglas, pegamento para papel y marcadores. Tenemos esta linda y hermosa virgen. hechas de latas de aluminio. Espero les guste mi trabajo. Y un cordial saludo desde Houston, Texas, de parte de José Moreira. Hola amigos, mi nombre es Ángeles Muñiz. Soy de Fresnillo, Zacatecas, México. Para esta dinámica hice una moto. Para la cual utilicé lata, pegamento, foamy. Espero les guste. Saludos a distancia. Paúl Oviedo Montoya. Yo soy de Sabanilla de Alajuela, Costa Rica. Me gusta ayudar al medio ambiente por medio del reciclaje. Por medio de estas plantillas y por medio del reciclaje, estas son las cajas de leche que reciclamos, junto con los cositos de las latas de cerveza. Y las recortamos aquí abajo, ¿verdad? Para ir elaborando poco a poco por medio de las plantillas. Vamos elaborando poco a poco lo que es este tractor. Vamos poco a poco, detalle por detalle, elaborándolo. Todo, todo eso que ustedes ven aquí, el reciclaje, todo, todo el reciclaje. Las llantas son de reciclaje, todas de adelante también. Todo, todo el reciclaje. Por debajo, por todo el lado del reciclaje. Y después, más, también elaboramos lo que es el arado. El arado son con los colitos de las latas de cerveza. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi nombre es Martín Mejía García. Soy originario de la Ciudad de México y mi trabajo es con lata. La mayor parte es lata y algunas cosas recicladas. Yo soy artesano del Estado de México, del municipio de Chimalhuacán. Ya tengo algunos años trabajando esto y, pues, gracias a Dios, ya me dieron mi crianza de arte. Aquí les presento mi humilde trabajo y espero que les agradezco a todos. Saludos y que estén muy bien. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Arte en Nata? Aquí su servidor, Hernando Rodríguez Zacarías, el tatalaco. Pues, como podemos ver, aquí son algunos de los diseños, de los tantos diseños que podemos hacer con material reciclable, ya sea cartón, plástico y latas de refresco. Un saludo, Arte en Nata, México. Buenos días. Un saludo muy cordial desde Valle del Parc, Colombia. Como pueden ver, estoy presentando mi nueva pieza. Algo que he creado por mí mismo. Espero que les guste. Como pueden ver, un avión comercial creado por mi propio invento de lata brungüeza, cerveza brungüeza, 100% reciclable, como la pueden ver. Espero que me les guste. Que Dios me los bendiga. Hola, hola. Mi nombre es Floribet de San José, Costa Rica. En esta ocasión hice este tráiler para esta dinámica. Un tráiler que me pidió un muchacho de Nicaragua. Espero les guste. Un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Pura vida.